Aprovechando que tengo al Mariscal al lado, 32 minutos, 0 a 0. Quiero tu opinión viejo, pero después de esta jugada, por favor. Pelota que está dominando otra vez el conjunto de solo largo. Fue el balón para Martín Ferreira, no pasó nada. Se la quitó otra vez Trindade. Volvió a tomar en el medio Hamilton Pereira, jugó para Di Giorgio. Di Giorgio para Max. Max para la ubicación de Hamilton Pereira. Toca hacia atrás, dejó para Beltrán. Lo marca Canovio, no se complica Beltrán. Toca atrás para Mauro Brasil. Se deshace la pelota, el pelotazo. Quita medias Valentín Rodríguez, tomó otra vez Beltrán. La pide abierto, el player Otormín. Llegó para él, devolución atrás, jugó para Beltrán. Solo la va dominando Hamilton Pereira. Centro yo, impactó en Ceperini. Perdió Valentín Rodríguez. La gana otra vez Otormín. Centro, bien está. Gol Di Giorgio. Gol de Cerro Largo. Convierte Di Giorgio. Atacó como puntero, zona derecha Otormín. Centro. Y lo que generó Peñarol en cinco o seis jugadas sin poder convertir en una. Di Giorgio aprovecha el gran centro. Frentazo y adentro. Cerro Largo uno. Peñarol cero, treinta y tres minutos. El argentino Di Giorgio con el gol a la chan. Tremendo desborde de Otormín. Qué bien que esperó a Di Giorgio para definir. Espectacular el centro. Espectacular el centro. Una cosa es tirar la pelota a la olla. Otra cosa es tirar un centro. Lo vio, lo esperó y atacó la pelota Di Giorgio. Se metió entre los zagueros de Peñarol y en una estocada directa Cerro Largo sacude la estantería del campeón del siglo. La primer llegada de Cerro Largo concreta. Lo esperó, lo miró y se la puso en la cabeza para que el 10 marcara la apertura. Ojo, atenti. Peñarol insiste. Ojo, la pelota aquí está. Peligrosa para los dos lados. Cuando la tuvo Cerro Largo fue de peligro. Ahora la tiene Peñarol y también es de peligro. Va a venir el remate. Está para disparar Facundo Torres. Bien colocado Paco Rodríguez. Entra Torres. Centro. Cabezazo está. Salvó Domínguez. Rebotó. Va. Y la pelota la encuentra otra vez. El jugador Max sacándola. No la pudo empujar Peñarol y de contra Cerro Largo. Va el toque para Tormín. Rebotó el balón. Hacen correr a Di Giorgio. El pase muy malo. Salida de Peñarol que quedaba de Cerro Largo que aprovechaba mal parado a Peñarol. Recoge otra vez Kevin Dossom. Saca Largo. Va en dirección de Canovio. Retira a medias Brasil. La tomó Canovio. Quiere enganchar. Anulará la marcación por ese sector de Tormín. Sigue pisa. Toca. Mira baja. Por el medio para Torres. Está en el área. Atrás el Canario. Lo tiene Taquito. Y a las manos. A las manos de Domínguez. Bueno. Esa definición del Canario Álvarez Martínez es para Potrero. Es para Potrero un taquito. Una masita para Domínguez. Que atrapa y va a sacar. Bueno. Peñarol está en la boca del arco de Cerro Largo. Pero no define el partido. No culmina la jugada. Tal vez porque está muy bien marcado Álvarez Martínez. No se pudo dar vuelta el triángulo final de Cerro Largo. Un partidazo. Sí señor. Aquí sacó Domínguez. Reitero. Hasta los 47 vamos. A partir de ahora queda un minuto. El toque es de Peñarol. Trindade con el centro. Busca fanosamente antes de terminar la primera parte el empate de Peñarol. El gana Cerro Largo por 1 a 0. Va el toque para Torres. Torres para Canovio. Entra el área. Al medio. Quedó Cortina. Roba otra vez Beltrán. Beltrán para Mauro Stoll. Stoll al pelotazo largo. Yo acorro a Tormín. La dejaron picar. Recoge Dillorio. Va para Tormín. Ojo el segundo. Allí se la lleva Tormín. Puede venir. Tira la tiro. ¡Bajo! ¡Gol! ¡Gol! El cerro Largo a Tormín. Ojo el segundo. Y vino nomás. Mal parado. Peñarol. Que tanto insistía con el gol. Pero el que los encuentra Cerro Largo. Peñarol peleado con la definición. Mientras que Tormín aprovechó la defensa mal parada. El remate cruzado. Bajo contra el ángulo inferior derecho. Dos son decretando Cerro Largo. El segundo tanto. El primero Dillorio. El segundo Tormín. Gana Cerro Largo. Un gran partido por 2 a 0 ante Peñarol. Va a tacazo en el campeón del siglo. Cerro Largo le gana a Peñarol como siempre. Le ganaron los cuadros chicos a los grandes. Defendiendo con uñas y dientes muy bien en el fondo. Y pegando puñaladas. Cuando el equipo adversario queda mal parado. Cerro Largo hace lo que Peñarol no puede. El gol. El resto lo hace el carbonero. Pero el que gana es Cerro Largo. Hoy dijo el presidente Ernesto Dell. No vamos de sparring. Vamos a traer los puntos. Y allí aparecen los dos goleadores de Cerro Largo. Para marcar los dos goles. Es por el jugador de Cerro Largo. Sí. Aquí sacó la pelota a Domínguez. Domínguez para Stoll. Stoll levantó el centro. Va para Dillorio. Escapó. Y la encontró Kevin Dosson. Iba escapando la marca. Cajelmacher no pudo finir. Salvó Kevin Dosson. Resta en forma potente para Ventancourt. Le quitó Cayetano. Que es una muralla atrás. Se va a ir con Chichones esta noche. Colocó para la ubicación de Hamilton Pereira. Perdió. Rodó Canovio. Acerera Agustín. Soltó para Ventancourt. Busca el tiro. Le quita otra vez Mauro Brasil. Deriva el esférico en el futbolista Hamilton Pereira. Tira media. Vuelve a conquistar la Peñarol. Zona defensiva. Tomó Paco Rodríguez. De Paco Rodríguez para Trindade. Trindade por bajo para Gargano. De primera para Canovio. La bajó con la suela del zapato. Conecta con Trindade. Movió para Canovio. Deja por zona izquierda para Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez para Canovio. Muy lejos del área ajena. Va proyectando por zona derecha. Se la quedó Giovanni. Giovanni para Trindade. Trindade para Canovio. Por bajo para Torres. Mira. Toca para Canovio. Devolución para Torres. Está el descuento. Fue para Ventancourt. Al medio Canario está. Tiro bajo. ¡Ay! ¡Ay! El de Peñarol. El de Peñarol. El de Peñarol. Y Peñarol. Con este tanto descuento. Se vuelve a poner en partido. Salí Pimienta. Un partidazo. Aquí era el campeón del siglo. Ganaba 2 a 0. Cero largo. Y allí el Canario. En área ajena. Hace de las suyas. Coloca el descuento. 16 minutos. Peñarol. Peñarol convierte en Canario. Y Peñarol Martínez. Al todo del tanto. Sigue ganando. Cero largo. Por 2 a 1. Aquí el campeón del siglo. Primera vez que le queda la pelota de frente. Para definir. Con tiempo y espacio. Para el goleador. Que rompe la galleta. Álvarez Martínez. Peñarol se pone en carrera. Juega mejor que Cero Largo. Y comienza a definir. La única vez que perdieron la marca del Canario. Y la colocó ahí. Al lado del caño derecho. Descuenta Peñarol. Y en carrera. ¡Qué es man! ¡Qué es man! Ojo que está Bentancur. Ojo que está el Canario. Ojo que también está buscando el cabezazo Cajelmacher. Atención con la colocación incluso de Carlos Paco Rodríguez. Busca el empate afanosamente Peñarol. El remate a cargo de Facundo Torres. Minuto 23. Gana Cero Largo por 2 a 1. Levantó Torres. Solo Trindade. Al medio está... ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Carlos Paco Rodríguez. Apareció el zaguero central. Dos cabezazos generales aseguran ser gol. Le empujó Trindade. Y apareció Carlos el Paco Rodríguez. Para empujar con frentazo letal y decretar el empate para Peñarol. Que estaba en partido. Carlos Paco Rodríguez autor. Peñarol empata 2 a 2 ante Cerro Largo cuando llegamos a los 24 del segundo tiempo. Resucitó Peñarol. Lo resucitó Peñarol. Cambió la actitud. Le puso agresividad al ataque. Le puso potencia, fuerza y garra para atacar. Empata el partido y apuesta a seguir de largo. Dos cabezazos en el área. Chica es gol. Apareció Carlos Rodríguez para saludar a la bandera. Poner las cifras 2 a 2. Que es man es, que es man. Informa Goldex.